La Policía Nacional Civil están detrás del paciente positivo de COVID-19 que se escapó del Hospital de Campaña del Parque de la Industria. Autoridades de la Policía Nacional Civil giraron instrucciones de todas las comisarías del país para ubicar al paciente positivo con COVID-19 que se escapó del Hospital Temporal ubicado en el Parque de la Industria. Luego inmediatamente se localiza una de estas dos personas y ahora se está en búsqueda de la otra persona que muchas personas han estado informando a través de llamadas al teléfono 110 donde aparentemente lo han ubicado. Las unidades son específicamente de agentes de Policía Nacional Civil con mascarilla, con guantes y en todo momento una coordinación estrecha con el Ministerio de Salud para poder venir y ubicar a esta persona y llevarla nuevamente a este centro asistencial donde se le tratará específicamente de una manera profesional para que él pueda recuperarse y en todo momento no corría riesgo su propia vida y la vida de algunos familiares o de otras personas que pudieran ser en este caso contagiadas. El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchía, se refirió a los protocolos que implementarán agentes a la hora de ubicar al paciente para evitar ser contagiados con la pandemia. Bueno, en este caso Policía Nacional Civil tiene un protocolo específicamente para el manejo de esta clase de situaciones en esta situación donde se ubique a personas que en algún momento sean sospechosas de portar el virus o que sean positivas de lo mismo y de esta manera es inmediatamente la coordinación con el Ministerio de Salud y eso es lo que se está haciendo en este momento por parte de los agentes de PNC de inteligencia y de investigación recabando la información para poder venir y ubicar a las personas al igual que las unidades policiales tienen conocimiento para poder dar ese dato inmediatamente y poder venir y ubicar a esta persona. Autoridades de seguridad esperan que ciudadanos denuncien al número 110 sobre el paradero del paciente que está siendo localizado por investigadores de inteligencia policial.